Más que no te vas a probar. Vamos, vamos y se preparamos. Ya la vas, ya la vas, ya la vas. No, la vas a probar. No, la vas ahí luego bol***. Ya, ya la vas a probar, bol***. Ya, ya la vas a probar. No, se va a probar nada. Ponme el chichar. Si bien, no puede hacer la siguiente duda, que se ven ya los exigentes, que ahora es tacto y saliera en el sueldo. Ah, vos te vienes que lo arramás ahí? No, ya no, yo lo estoy haciendo con mi vida. ¡Me agarras! ¡Va la mierda! ¡Me agarras! ¡Me agarras! ¡Me agarras! ¡Me agarras! ¡Vam. ¿Cómo está agarrando? ¡Vam. Dale. ¡Para! ¡¡Ladio, no! Estalo apurado. Si, no lo está. No, no. ¡Talí, está ahí, boludo! Yo lo estoy de ahí en calcón y está ahí en calcón y está ahí como en la cama. ¡Dale, boludo! ¿Vos qué está ahí ahora, ya? No, pero vamos acomodándonos, no sé si es que llegamos, boludo, dale. Dale ahí está. ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! Y bien entrá vos, escuchame. Entrá vos y decís eso que decís, empezamos todos. ¡Danilo! ¡Ahí está vos, Danilo! ¡Hola, Danilo! Yo me quedé a 2 y cuarto, me faltan 20 personas más. Le tengo al canto BOLУ Ay, está rejelito. Jugo de kiwi. No lo digas así, boludo. Jugo de kiwi. Mira, lo presiono por eso, no es tiga, no es tiga, la fama, viste. Sofía. Ah, hay gente... Por ejemplo los cosas es la hijera, tiga, las viejasakteristas. Vengan a venir para la tierra, para la tierra. Que es la hija de nero, que lo haremos, que la hija de nero. Mira las nero, que la hija de nero, que la hija de nero. La hija de nero, que 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 la hija de nero. Es la hija de nero. Lo que pasa aquí está nero, boludo. ¡K prova, que la hija de nero. Ya les hemos hecho aquí, ya les hemos hecho aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yo digo, yo digo ¡Vamos! ¡Con ganas! Yo digo Yo te sigo, vos no vas y terminás Y CERDI MARÍN Otra cosa, para Bandur Rising Esto es un buen video, ¿sabes? ¡Bandur Rising! Esto es un buen video Igual que Igual que Esto también ¿No estás en el salito o no? Andarás bien ¡Curva! 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 Joder, yo soy chorito 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 Pam, pam, pam Y vos ves que la segunda es la misma ¿Ustedes? ¡Curva! De la segunda hacemos el... ¿Qué? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Tatán! ¡Vamos! ¡No! ¡Mam, mam! ¡No, mamá! ¡No! 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 Ese está con el sistema ¿Qué? ¿Qué es el sistema? Porque acá mismo es el sistema ¿Habrá esa chica? ¿Cómo? No sabía que es el sistema Rigo, Rigo, para mí se la dio Para mí quizá algo así ¿Qué es lo primero? Caliente cero, caliente todo, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no Ya está tan rico, Rigo, Rigo La calle, Rigo Macachi es el minuto ¿Cómo va a salir ahora, Rigo? La calle, Rigo Amigo, está bien, Rigo Hay que esperar